Que onda amigos de Youtube, soy TheSlayRecent y sean bienvenidos a esto que es The Last of Us Part 1 con el DLC Left Behind Vamos a pasarlo, la historia completa, si no han visto la historia principal se las dejo aquí abajo en la descripción Ya que la estuvimos subiendo aquí en el canal, literalmente toda la historia en capítulos Se los dejo aquí abajo en la descripción y ahora toca el DLC llamado Left Behind Juega capítulos adicionales ambientados en los eventos de The Last of Us En este momento deja un like y comenta si tu conocías esta historia Sin más, comenzamos Left Behind Cabe recalcar que en cinemáticas y demás diálogos muy importantes voy a estar callado muchachos Porque obviamente lo que nos interesa es la historia de este DLC Estamos obviamente en Playstation 5 Y listo, comenzamos ahora si esta historia Left Behind Que es el DLC de The Last of Us Part 1 para Playstation 5 Comenzamos muchachos Sony Interactive Entertainment presenta Recapitulación de lo que vimos en The Last of Us Part 1 Put your armor on me Come on Joel Joel I think we're safe Joel Joel Shit Joel Here I think we're safe Get up, get up, get up You gotta tell me what to do Come on You gotta get up Joel Nowdy Dog Una presentación bastante fuerte eh muchachos Comenzamos fuerte ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Su colguije de las luciérnagas ¡Vamos a ver! ¡Vamos a dormir con Liz por tres años! ¡Vamos a dormir con Liz! 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 Su playera que utilizaba. Acá. Oh... That should buy us some time. Find something to stitch you up, ok? Calus, keep an eye on him. The Last of Us Left Behind Así es como comienza este DLC En donde claramente estamos en dos líneas temporales Primero antes de conocer a Joel Y en esta en donde Joel sufre su herida Y tenemos que curarlo Muy bien Uf, no tenemos nada de armas ni nada Colorado Mountain Plaza Oh shit Weston's Pharmacy That sounds promising What the hell? Did you just swallow the pills And leave the bottle? God Come on Of course Everything is picked clean Anything? Anything? Nothing No hay nada muchachos Está vacío Por favor leer El farmacéutico se volvió loco Y me atacó Lo golpeé con fuerza Este inconsciente Lo encerré en la tienda American Princess De al lado Ayuda en la combinación 35, 30, 31 Ok Nos da la combinación De donde lo dejó encerrado Pero pues claramente Está infectado No Oh come on First aid kit How the fuck do I get inside ¿Qué pasa? 35 right, 3 left, 31 right. That worked. Shit, spores. If you're gonna jump out at me, go ahead and fucking do it. Ah, yuck. Agárralo, me aparece el botón, pero ahí está. No, no. No vayas a vida, no vayas a vida. Nada. Ah, ¿dónde está? Ah, aquí. Ok. Tal vez tenía algo escrito aquí, ¿no? Piensa en mí cuando no esté, te extrañaré, pero no demasiado, Laura. Muy bien, ya tenemos la llave. Ok. Ah, shit. Eso no tenía que haber pasado, le quería aventar por afuera. Yeah. Ah! muy bien ya tenemos la llave y ahora si podemos entrar en esta zona vacío un helicóptero militar tiene que tener algo vamos de este lado y 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 Nos mostró la mordida y aceptó su destino Lleva a cabo el protocolo de infección Antes de que el oficial Caulfield se convirtiera en un infectado Que descanse en paz, Capitán Regan Francis, 4ª División de Infantería Zona de Cuarentena de Denver Venían volando En Denver Pues esta desbloqueada Ya podemos hacer el botiquín Here we go Hurry Up here Oh man That was close, huh? You're kind of fast there I'm impressed Thanks Well, come on Up we go So, how did you find them? The fireflies? Yeah Remember that firefly you bit and stole his gun? Yeah, I remember him That's Trevor That's Trevor I saw him walking down the street so I tailed his ass I follow him into this alley and all these fireflies ambush me They took me right to their hideout To Marlene Were you scared? I thought this time she would actually shoot me But instead she just says, what took you so long? She was expecting me And she just made you a firefly? Something like that That whole almost killing thing was a test She wanted to know I was committed Oh Come on Come on We're making good time Who do you hang out with these days? I don't know No one really What about Tina and the rest of the guys? How are they doing? Riley, those are your friends But you talk to them Yeah, I guess Have you found the light yet? Oh, har har Oh, I'm sorry I didn't mean to offend your people So what? You buy into this whole thing now? All I know is that I'm not a soldier 30 days, my ass People are getting infected all the time They just do a good job of hiding it You've run into more infected? As part of my initiation They actually made me kill this You know? Let's take something else Interesante como se unió a las luciérnagas Le hicieron una iniciación Conoce a Marlene Oh shit, hi Man Sorry I'm a bit jumpy lately Careful, it's wet Hey, so Maybe I should join the fireflies Ellie Ellie That was the first thing I asked My name She wants you safe at that stupid school I'm not even supposed to come see you Why does she care? She's worried I'll get you into trouble Hey, remember the first time I brought you here? What are we doing here, Riley? I have a surprise for you What? Is it a dinosaur? Maybe I'll be your friend again if it's a dinosaur He'll just have to wait and see We're going to see A un centro comercial, claramente Nos tiene una sorpresa I got them back Our water guns? Bullshit You telling me corporal Dickhead gave them back to you? Of course not I had to sneak into his office Riley, I had them in my hands But your ass got caught But my ass got caught What do you do to you? Scrubbing duty for two weeks Bathrooms Oh, Ellie I keep telling you to give up on them They're never coming back I'll be mine again Only for Unas pistolas de agua La castigaron I can't believe Winston's gone You heard? Yeah Do you know how it happened? They said he just fell off his horse Heart attack or something Man Well, how many people get to die of natural causes in this world? None that I know of Exactly So, let's see what he left us Really? What? Is this Winston? Hmm, una foto de Winston Man, guy used to be handsome Bingo Bingo Want them? Hmm Vamos a sepitarle Sure Watch out, that's not beer Please Oh my god Oh, here It's disgusting Told you Cheers, Winston Oh Strong Come on Come on What happened to Princess? I assumed after Winston died they took her Poor horse She's probably out there terrified Se llevaron a su caballo Princesa Ah, que Winston Ellie, help me lift this I hate that one It always feels like we're gonna get crushed It's fine I'll go first You know what? How about we find another way? Yeah Sounds good You know what? Hey, look There's an opening over here All right Be careful in there What am I not? Will? You see anything? Riley? Riley? You dick There's two times today How the hell did we never find this place? Come on, I got the perfect mask for you Riley Perfect Now the lobo Check it out What is that like a wolfman or something? Put it on So stupid Thank you Yeah, bad ass Now roar 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 Ellie You Fucking roar Roar There she is Now let's see what else this place has Man, look at all this Duh People bought this stuff? I don't get it Wow Wow That was stupid Yeah Ha 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 Those masks are even cooler What? Vampires are like my thing I am Count Dracula I am Count Dracula Well actually Countess I am Countess Dracula At the entrance cell can stop A young lady Ah, I got an idea ¿Ves esos coches ahí? Sí, el rojo es tuyo, yo seré blanco. Nos traje un árbol. Si, quien rompe todas las escuelas para su coche, ganó. ¿Estás brotando conmigo? Soy como el árbol de la maestra. Bien. El percibio tiene que... responder una pregunta. No sarcasm. ¿Qué es esto? ¿Truth o la verdad? Bien, tío, estás en. Oh, Dios mío. And that's how you do it. Yes. All right. Two down. Ha. Bingo. Bingo. Yeah. Ah-ha. Bullseye. Ah. Ah. Yeah, ¿te gustó? Last one. Rofeo, maestra de los ledrillos ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me agrediste? Marlene mencionó a mi mamá, olvídalo Marlene mencionó a mi mamá, me gusta más Buena información aquí de la mamá de Ellie que era enfermera amiga de Marlene ¿Qué hacemos aquí? Marlene mencionó a mi mamá Marlene mencionó a mi mamá, ¿no? 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 Todas esas cosas que dije antes de que me quedé, no me dices nada de nada. Reilly, eres una de las malas. ¡Bien que empezaste! Oh, Dios mío. ¿Estás listo? Totalmente. Y regresamos a la parte del helicóptero. Dios mío. Con la falta de provisiones, el soldado Eugene Ellis y yo ingresamos al muelle en busca de raciones adicionales. Estábamos con la guardia baja cuando un grupo de infectados de la etapa 2 nos atacaron. Neutralizamos la amenaza, pero no antes de que mordieran a Ellis. Después de un ferviente debate en el que el soldado Ellis intentó quitarse la vida, lo dejé incapacitado. Asumí el riesgo de romper el protocolo. Aíslé la infección con un torniquete. Tomé y desinfecté una cuchilla quirúrgica con un riaje abandonado. Le inyecté al soldado Ellis morfina antes de amputar su brazo varios centímetros por encima de la mordida. Confío en que una vez que el soldado recupere la conciencia, estará libre de infección cordyceps. Ok, hizo una especie de experimento ahí. Para probar y tal vez salvarle la vida. Interesante, interesante. Quiere decir que estuvieron en ese centro comercial los soldados un buen tiempo. Sobreviviendo. Gracias, militares. ¿Alguna manera de accederlo? Ya nos están dando munición. Un gato. ¡Fuckin' cap. ¡Ve, ya está! ¡Vale! ¡Ah, Dios mío! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Jesús! ¿Están tratando de matarme? Aquí vamos. Endo de la línea. ¿Tienes nada? ¿Necesita gasolina? No de juice. ¡Joder! Ah, lleno. Quizás puedo encontrar algo. Bloqueado por la energía. Ya. Oh, fuck. Stalkers. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Locked! se acaban mi munición estos locos ¿sabes? ¿sabes? Ok... ...fine some gas Gah... ...empty ...cual sea el que tiene gasolina muchachos Also dry Ah, jackpot Right, how do you do this? Take the hose and... ...siphon it out, right? Here we go Ok All right That should do it Come on All right El soldado Ellis ha mostrado cambios adversos Tiene fiebre y no logra asimilar nada de su comida Quizá cometió un error Quizá la amputación fue demasiado tarde Quizá cuando no lo esté vigilando se convertirá Y el protocolo de infección hicimos lo que teníamos que hacer con el oficial Cablefield Nosotros Aquí intento engañar Asesinamos a Larry Ellis lo sujetó mientras yo le disparaba como un maldito perro No puedo quitarme sus gritos de la mente A Regan por favor todavía tengo tiempo No hagas esto Ellis ¿Qué hemos hecho? Y si me marcho y si simplemente huyo Lo siento Ellis Regan ¿Qué es el electrocután ahí? ¿Qué es el electrocután ahí? ¡Hm! ¡Heh! Well, this door's open Nup gets us through Easy Easy Si, siga bien. Todo va a estar bien. No se va a caer en ese agua y frío a un clasp. No se va a caer. ... ... ... mira una Intel SP 3.300 cámara fotográfica también DNC-2 11 y otra cámara RDX 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 Oh, son of a bitch. Oh, son of a bitch. Lo ponemos aquí y ahora sí ya va a soportar el peso. Ahí está. Ah, finalmente. No, no, no. No, no, no. Yeah, I hear you. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Son bastantes en esta zona, eh. No, no, no. No, no, no. Si pisas el agua, hace ruido y te detecta. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, todo ese trayecto para regresar aquí. No, 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 no. Uff, se acabaron toda mi munición. Se acabaron toda mi munición que tenía. Todo lo que estamos haciendo para llegar aquí al helicóptero a ver si hay algo con lo que podamos. Podríamos cuidar a Joel. Por favor, estén aquí, por favor, estén aquí. Sí, ven todo. No te dejo ir, no te dejo ir. ¿Estás listo? Totalmente. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Te dije. Espera. ¿No los soldados verán todos los que estén llenados? No. Los luces no funcionan. ¿Cómo sabes? No, no. Este Einstein y Melany le hemos dicho todo eso. Esto parece genial. ¿Quieres probarlo? Funciona todavía. ¡Oh, hombre! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, espérate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Dejó de funcionar. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Una otra cosa. ¿Qué tal? Laщоle dice a tor왕. ¿Qué tal? ¡Claro tan lento! ¡Vamos! ¡Más encontré otro libro de la canna! ¿Qué resulta el canibal cuando salió a la pared? ¿Qué te parece muy tarde? Um... Un placer. Aquí. Es para ti. Sabes, podrás ser mi persona favorita de nuevo. Solo diciendo. Sé mi chica. Solo diciendo. Bien. ¿Estás listo? Bien. He escuchado que dos Peanuts salieron a un parque. Uno fue asombrado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Good one! ¡Good one! Un pollo en la mañana es muy difícil de golpear. Es divertido. Es divertido. Estoy leyendo un libro sobre antigravity, y es imposible de ponerlo. ¡Bien! ¡Bien! Sí, eso es increíble. No es que el hombre no sabía cómo juzgar. Solo no tenía las balas para hacerlo. ¡Oh! 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 Ya. ¡Oh! ¡Oh! son infinitos los diálogos en esta parte se cae seguro que si te agotas todos los chistes te dan un trofeo no es nada, es la llave es la llave llave estoy poniendo esto hasta la próxima ¿cómo funciona esto? solo seguiste las instrucciones creo que ¿debo hacerlo? no, sabes lo que? y adelante vamos gracias ¿qué vas a elegir? amor, amigos, cool vamos a aventársela directo vamos a aventarle amor vamos a aceptar cambiar posturas no, no bunny ears ok, algo creepy move in, move in oh, oh, let's make an ugly face ok squishy face, squishy face ok, let's make a silly face compartirlo en facebook a ver, ¿qué pasa si le das que sí? enter username ¿qué debería escribir? solo type algo escribir tu último nombre o algo ok y oh, caray lo iba a compartir desde el playstation eso está bueno lo iba a compartir desde el playstation ya no hay oh, come on fuck you oh, come on creo que nos rompimos creo que nos lo rompimos creo que nos lo rompimos ah so 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 you want to keep exploring hell yeah hmm attention the 6 a.m. shift starts in 10 minutes all drowned citizens must report for duty anyone out I hate that lady why does she have to sound like such a dick I know, right? here's how I do it attention the 6 a.m. shift starts in 10 minutes ok let me try let me try citizens are required to carry their ID card at all times report all signs of infection to your nearest area administrator remember inaction costs lives yeah that would definitely be better rayas no no fucking way I told you aquí está la máquina que decía que salía a jugar su amiga No, 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 no. Claw-wielding, yet dropped-ed gorgeous, angel knives. Am I supposed to picture all this? Eyes, face, are you? She stands on the edge of the Shadow Temple, an ancient mystical building where they hold the tournaments of the immortals. Your opponent, Black Fang, steps out of the temple. He's this super-ripped white dude with three arms. He's out for your blood. The music kicks up as he gets into his fighting stands. You ready? Bring it. Round one, fight. Round one starts. Black Fang rushes towards you. He throws a double punch in your direction. Jump up. There, he overshot you. You land behind him, quickly, punch him in the back. You nailed him with the wicked elbow, taking off like 15% of his health. Yes, he spins around and comes back with the Shadow Claw attack. What do I do? Hold back and block to counter. You throw up your elbows just as he executes his combo. You skid backwards but take no damage. The final block knocks him off his balance. He could recover any second. Quickly, counter with a heavenly lift. Down, up, kick. Nice. He grabs you. Now punch to break free. Hit up, block, and kick for a blade charge. Lock him. You got it. Down, forward, punch for his discretion. Yes. Fuck him off. Thanks. Ah! Hicimos perfecto. Angel Knives ganas en rofeo. The screen turns dark. Angel Knives blades begin to burn. She pierces his torso again and again until the end of the day. Heart flies right out of his chest. She winds back her leg and roundhouses his head clean off. The geyser of blood covers the entire playing field. Oh, nice. That is an ultra kill. Angel Knives throws her fists in the air. You win. Fuck yeah, I win. Not bad for your first game. So? It was all right. Fue muy buena esa parte, eh? Nos metió en el juego sin mostrarnos un juego. ¿Ya oye eso? Muy, muy, muy buena. Hey, tú... Nosotros deberíamos irnos de vuelta. Look, I need to head back. You got plenty of time. Riley, I don't have any more strikes left at this place. Tomorrow we'll just pick up where we left off. We'll just do it another day, then. Okay, Firefly Grill, when? They've asked me to leave. Leave what? Boston. I'm supposed to join a group in another city. I argued with them to stay here. But you know how Marlene is. Nothing's easy with her. Everything's a test. They're picking me up tomorrow. Okay. That's it? What do you want me to say? I don't know. How about some friendly advice? I'm serious. Why did you bring me here? I wanted to see you. No, why did you bring me here? I don't know. You want my advice? Go. Come on, let's just say our goodbyes. I'm gonna go check out this music. Riley. Riley! God damn it. Where the hell did she go? Riley! Riley! Ah, que Riley. Todo por las luciérnagas. Claramente está enojada, Ellie. You ever seen anything like this? Are we just done talking? I don't know, are we? You don't get to be pissed off at me. I'm pissed off at you. For what? Asking you what you think? When have you ever cared about what I think? We were good. We were better than good. And then you told me to fuck off. And then you just up and vanish. This whole day. You feel guilty? You want an out? I'm giving it to you. I'm supposed to be holed up on the other side of town. I get caught as a firefly. I'm dead. Guilt didn't make me cross a city full of soldiers, Ellie. And yeah, I did some shit that I don't know how to take back, but... I'm trying. Speaking of... Hmm, those pistols of water. You've been dreaming of? I nearly got shot for these. Surprise. You're about to get drenched. We'll see what you got, firefly girl. You getting scared yet? Ellie, come on. Yeah, you feel it? Oh, you're going to pay for that. Oh, you're going to pay for that. Oh, man. I just fucked you up. What? You barely even hit me. You're drenched. Okay. You count to five. I'll go hide and we'll hunt each other. Whoever gets hit first, loses. Fine. Close your eyes. One, two, three, four, five. You ready? Oh, damn. All right, that's game. All right, best two out of three. Let's go again. All right. Go. One, two, three, four, five. Time to die. Habilidades. Ganaste un rofeo. Oh, shoot. Oh, shoot. What did I just do? Did you see those skills? Someone should revoke that dog tag. Wow. Now you're just mean. That's it. We're going again. Riley. I would love to do this all day. But you got to go back. I got to go back. Okay. Fine. Can I at least walk you home? I guess. Come on. Let me get my backpack. Hey. So... I said it like an asshole, but I totally meant it. You should go. I mean, this is something that you've wanted for, you know, forever. So... Who am I to stop you? The one person that can. No, please don't go. I'll be so miserable without you. Hmm. I'll be fine. And you'll be fine. And we'll see each other again. You should keep these. It's not going to do me any good. You still lug that Walkman around? Always. Let me see it. Here. What's in it? That tape you gave me? You really will be miserable without me. Shut up. Leave that. Follow me. What are we doing? You'll see. You'll see. What's in it? 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 Gracias. Gracias. Ella sí traía un arma porque ya de las luciérnagas, Ellie no, ahí estábamos completamente desarmados. Y fue por la música, se confiaron que aparentemente era una zona fuera de peligro y no. No, 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 no. No, 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 no. Hace mucho ruido Ellie, no puede ser cautelosa. No, 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 no. Así es como tenemos nuevamente el arco también. Stitch them up and then I'm going to get the hell out of here. Chau. 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 Interesante muchachos Bastante interesante Este es el que vimos en el documento Que lo habían mordido Y su compañero Le amputó el brazo para que se salvara Y si Aparentemente En una Amputación rápida y oportuna En efecto se salvó Solamente después se terminó peleando Se volvieron locos Se le abrieron los puntos y Y se desangredó Pero en realidad En realidad si sobrevivió Que se peleen en reyes No, 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 no No, no, no No, no, no Por nada, viva Qué bien, la hicimos ahí No, 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 no Eso está muy bueno Eso está muy bueno Uy, pero ahí vienen todos. Vámonos. Está muy, muy bueno cómo podemos hacer que los infectados se les avienten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellie, you gotta do something. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La 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 la, ¡oops! ¡Vamos allá! ¡Y tú! Ya los mismo aquí. 重 candles y hagan el tiendenilla. hay bastantes en esta zona 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 es el último que queda creo hay bastantes en esta zona no tenemos nada aquí de armas ni nada hay bastantes en esta zona 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 ¡Gracias!